Muchas gracias y buenas tardes a todos. A los presentes y a los que nos siguen vía streaming, como ha dicho Jorge Olsina, en la anterior conferencia se conectaron 110 personas, según nos dijeron, de distintos puntos de España, para seguir la conferencia. Yo sé al menos que de Valencia, de Madrid y de distintos puntos de la provincia de Alicante, pues sí que se conectan desde que estamos haciendo estas conferencias vía streaming para todos aquellos que quieran o bien escucharla desde fuera o cómodamente desde su casa para no venir aquí. Y, en primer lugar, quiero dedicar esta conferencia a un amigo, a un amigo íntimo muy querido, que ayer falleció y que hoy ha sido enterrado en el Panteón de los Villaneros Ilustres, justo bajo de Ruperto Chapí Lorente, que fue la persona a la que él admiró y a la que estudió durante mucho tiempo. Yo tuve el privilegio de presentarle un libro que escribió sobre Chapí en el año 2010 en la Iglesia de Santiago de Villena. Esta persona era Joaquín Navarro García, un hombre extraordinario, casi daría pie a poder hablar de él porque fue un auténtico autodidacta, pero una persona, una autoridad nacional en Chapí, un promotor de la difusión y la propagación de músicos villaneros, desde Ambrosio Cotes hasta Quintín Esquembre, Lola Vitoria, etcétera, y que tuvo que ganarse la vida como conserje del Conservatorio Profesional de Música de Villena, por aquello del Primum Viveres de Inde Filosofare, pues hace ver cómo esta persona tenía unos méritos inmensos. Y el hecho, él nunca se lo podía haber imaginado, de que el Ayuntamiento de Villena decidiera por unanimidad de todos los grupos concederle el 27 de noviembre el título de hijo predilecto de Villena y que además ayer, que era domingo, determinara también el consistorio que fuera enterrado en el Panteón de Villeneros Ilustres y justo debajo de Chapí, pues es algo que a mí la verdad me llena de orgullo porque Joaquín Navarro era una persona extraordinaria, sencillo, atento, amable, riguroso, en fin, un gran hombre y es una pena que ya nos haya tenido que dejar. Pues bien, de estos cinco ciclos de otros alicantinos ilustres, este va a ser el primer eclesiástico y yo creo que casi el último porque en la historia de los alicantinos únicamente podíamos hablar como otro hombre de la Iglesia famoso del arzobispo Loaces, Fernando de Loaces, cuya calle está precisamente aquí al lado de esta sede y que cuando murió era el arzobispo de Valencia. Bien, este año 2021 es año jacobeo, compostelano, pero debido a la pandemia de un modo excepcional también va a ser año compostelano el próximo, el 2022. Y digo esto porque nuestro personaje de esta tarde, que es el cardenal Miguel Payarrico, pues fue impulsor del camino de Santiago y de las peregrinaciones internacionales, como veremos más adelante con detalle. Del se cumple este año el 210 aniversario de su nacimiento y el 130 de su muerte. Miguel Payarrico nació en Benejama. Es el más famoso cardenal de los dos que ha dado a lo largo de toda su historia la provincia de Alicante. El otro fue Pedro Férriz, natural de Cozentaina, del siglo XV. Ambas localidades situadas en territorio del arzobispado de Valencia. Hay que tener en cuenta, y creo que ustedes lo sabrán, que la diócesis de Orihuela-Alicante no se corresponde, como pasa con muchísimas, con los límites provinciales administrativos. Era muy pequeña, era una diócesis casi minúscula, hasta que en 1957 le concedieron los arciprestazgos de Gijona, de Villajoyosa y de Cayosa de Ensarría. Hasta entonces, la diócesis terminaba en el término de Campello, a 15 kilómetros de Alicante. En la actualidad llega hasta Calpe, hasta Gijona, hasta Villena y hasta Villar. ¿Ello qué quiere decir? Que de Benisa a Adenia es arciprestazgo de Valencia. De Alcoy hacia el norte, toda esa zona del Alcoy a Comtat es también perteneciente al archidiócesis de Valencia. Y desde el pueblo de Cañada hasta Bañeres, pues también pertenecen sus municipios al arciprestazgo de Valencia. Como curiosidad, pues digamos que en la actualidad solamente hay un obispo alicantino en ejercicio, que es el ilicitano Francisco Conesa Ferrer, que es obispo de Menorca. Recién emérito es el obispo de Canarias, durante 14 años, Francisco Cases Andreu, que es de Orihuela. Y también, por aquello de las paradojas de las distribuciones diocesanas, se llama diócesis de Canarias como si hubiera una sola en Canarias, pero la diócesis de Canarias es la de Las Palmas. Y luego hay otra diócesis, que es la de San Cristóbal de la Laguna, Tenerife. Sin embargo, pues hay una diócesis que se llama así en general de Canarias. Y hay otro alicantino, José Vilaplana Blasco, administrador apostólico de Huelva, donde ha sido obispo hasta su reciente jubilación. Bien, vayamos ya a entrar de lleno en la biografía, creo que también apasionante, de otro desconocido, como es Miguel Antonio Domingo Pallarico, que nació en Benejama el 20 de diciembre de 1811, hijo de Miguel Palla Barceló y de Rosa Rico Juan. Labradores muy adinerados. Al decir labradores, pensemos en propietarios de grandes extensiones de labranza, porque como también seguidamente podremos observar, gozó de una posición económica privilegiada. Y además, en O'Neill, si van ustedes, si vais vosotros a ver el Museo de la Muñeca que hay en aquella ciudad, pues se ubica en una casa palaciega de finales del XVIII y comienzos del XIX, y esa es conocida, aparte de la Casa del Hort, por un huerto que había antiguamente, como Casa del Cardenal Payá, porque era la de la familia de su madre. Por consiguiente, podemos comprobar que era una gente muy adinerada. De ahí que también, a lo largo de su trayectoria eclesiástica, él donara mucho dinero de su peculio particular para distintas obras a realizar. Bien, según dice la Real Academia de la Historia, sus padres, ambos eran descendientes de cristianos viejos, cuyos antepasados fueron regidores y justicias mayores en Viar, Castalla y Onil, que, como hemos visto, de esta última población era su madre. Al día siguiente de nacer fue bautizado en la parroquia de su pueblo, que databa de 1774, y hoy en día es la ermita de la Divina Aurora, patrona de la localidad. Entonces, tendría Benejama algo más de mil habitantes. Desde 1795 era un municipio independiente de Viar, y hasta 1836 pertenecían a él Cañada y Campo de Mirra. El primer censo conocido de Benejama es de Pascual Madóz, de 1842, y da 1.514 habitantes en su Diccionario Geográfico Estadístico de España. Por él sabemos que este pueblo del Alto Vinalopó era esencialmente agrícola, con tierras de regadío y elaboración de aceites de vinos y de aguardientes. Y, casualmente, a día de hoy sigue produciéndose aceite de Benejama, vino de Benejama y aguardientes de Benejama. Precisamente en la zona tiene fama, entre estos últimos, el licor herbero, que está hecho con hierbas de la cercana sierra de Mariola. Y vamos a marcar ahora el contexto histórico en el que nace en Benejama el cardenal Payá, porque es muy importante. España sufría la Guerra de la Independencia, que había comenzado, como saben, en 1808 y duró hasta 1814. Era rey José I Bonaparte, hermano mayor de Napoleón. A los siete meses justos de nacer, Miguel Payá, el 21 de julio de 1812, tiene lugar relativamente cerca de Benejama una gran batalla dentro de lo que fue la Guerra de la Independencia, la Batalla de Castalla, la Primera Batalla de Castalla, donde las tropas francesas del mariscal Suchet, que únicamente estaban formadas por cuatro mil hombres, vencieron a las españolas del general José O'Donnell, que tenían diez mil. O sea, las tropas españolas más que duplicaban a las francesas y, sin embargo, la victoria fue del lado francés. Se tuvo que buscar la ayuda británica. El duque de Wellington tenía mucho que ver en la lucha por la independencia de España y con la expulsión de las tropas napoleónicas. Y con esa ayuda británica, el 13 de abril de 1813, tuvo lugar la Segunda Batalla de Castalla. Y aquí ya ganaron los angloespañoles al mando de Sir John Murray. Las tropas españolas estaban formadas por 18.700 soldados y las galas por 13.600. Imagínense ustedes la cantidad de soldados luchando en los llanos de los alrededores de Castalla, en una batalla en la que hubo alrededor de mil víctimas mortales. Con ocho años, Miguel Payá queda huérfano de padre y su madre marcha a Onil. Como hemos dicho, a su pueblo natal y a esta casa palaciega que era de su propiedad. Ya entonces demostraba una gran inteligencia. Y en Castalla se preparó para ingresar en el seminario de Valencia, donde estudió el bachiller. Fue becario del Real Colegio Seminario del Corpus Christi, también conocido por Colegio del Patriarca, en frente de la Universidad Literaria de Valencia. Y allí cursó filosofía, derecho y teología. Fue ordenado sacerdote en 1836 y es nombrado enseguida catedrático de la Universidad Literaria de Valencia. Y allí impartió numerosas materias, gramática, lógica, literatura, historia, etc. En 1841, cuando el pronunciamiento de la reina regente María Cristina contra el regente general Espartero fue apartado de la cátedra y entonces se marchó de párroco a su pueblo natal, a Benejama. Allí inaugura la nueva iglesia de San Juan Bautista, de grandes proporciones y cuya primera piedra se había colocado en 1817. La labor de Paya en su pueblo y en solo tres años, que estuvo como párroco, fue inmensa. Creó la banda de música, que todavía existe, el coro, que todavía existe. Potenció las fiestas de monos y cristianos, acondicionó el cementerio, fundó la Asociación de Beneficencia Domiciliaria e instituyó el patronazgo de la Divina Aurora, a cuya imagen donaría la cruz pectoral que él lucía siendo cardenal. En 1844 puede retornar ya a Valencia, es nombrado beneficiado de la catedral y titular de la Cátedra de Teología de la Universidad. Al año siguiente ocupa diversas cátedras en el Seminario Conciliar de la ciudad de Alturia, donde, según documentos de la época, y cito literalmente, era una persona de palabra elocuentísima y portentosa erudición. Canónico de la catedral, en 1857, ese mismo año ya había alcanzado tal fama nacional que la reina Isabel II lo nombra predicador mayor de la corona. Al año siguiente es nombrado obispo de Cuenca y toma posesión, casualmente, el 9 de octubre, el mismo día en que, 620 años antes, justos, Jaime I entraba en Valencia liberándola de los musulmanes, en el año 238. Por eso, como todos sabemos, el 9 de octubre es la fiesta de la comunidad valenciana. En Cuenca organizó y presidió la Asociación de Amigos del País como entidad de carácter altruista y fundó el Asilo de Huérfanas y Desamparadas y la Asociación de Beneficencia Domiciliaria. Y ante una pobreza extrema de la diócesis conquense, en 1867, él regaló su carruaje y 30.000 reales de su peculio particular para los más necesitados. En 1869, el papa Pío IX, Pío IX, como ha sido siempre conocido, convocó el Concilio Vaticano I. Era el primer concilio de la historia que se celebraba en el Estado del Vaticano, para rebatir el galicanismo. ¿Qué era el galicanismo? Pues una corriente católica francesa, autonomista respecto al poder del papa, que querían precisamente ese poder restringirlo y además no considerar sus decisiones como inamovibles. Acudieron 774 padres de la Iglesia y el tema principal del Concilio Vaticano I fue precisamente el de la infalibilidad del romano pontífice cuando hablase ex cátedra. Tras más de 100 intervenciones al respecto, el 1 de julio de 1870 le toca el turno a un obispo de una humilde diócesis española, Miguel Payá, el cual improvisó un discurso en latín que duró una hora y 45 minutos, tan brillante que convenció a todos los plenados asistentes, suspendiéndose las 75 intervenciones que había pendientes de realizar y dando por buenas todas las argumentaciones del obispo Payá. Ello le valió que Pío Nono lo recibiera en privado a él solo, lo saludara efusivamente y le diera la enhorabuena. Y a partir de entonces, pues su fama comenzó a hacerse universal. Entre 1871 y 1872 fue senador por Guipúzcoa y por derecho propio ocupó escaño en el Senado ininterrumpidamente desde 1878 hasta su muerte en 1891. En su diócesis le tocó vivir la Tercera Guerra Carlista entre 1872-76. Y precisamente en julio de 1873 los carlistas, recordemos que eran los partidarios al trono de España del pretendiente Carlos VII de Borbón, Austria Este, tomaron cuenca y la saquearon. Mandaba a las tropas el hermano del pretendiente al trono, Alfonso Carlos. Pues bien, ante tantos desmanes que estaban sucediendo en Cuenca por las tropas carlistas, Payá se entrevistó con la mujer de Alfonso Carlos, el que mandaban las tropas, María de las Nieves de Braganza. Ambos ocupaban estancias en el Palacio Episcopal. Y entonces Miguel Payá le exigió a la mujer de Alfonso Carlos que acabaran con ese espolio, a lo que ella se negó coléricamente, alegando que los soldados después de la contienda necesitaban su expansión. Y la respuesta de Payá, curiosamente, la recoge Benito Pérez de Galdós en uno de los episodios nacionales, donde pone en boca del obispo esta frase contundente. Señora, con esa conducta ni se conquistan tronos en la tierra ni coronas en el cielo. Adiós, adiós. Y se despidió de ella y no quiso volverla a ver. Como vimos en la anterior conferencia, su casi paisano Emilio Castelar, como presidente de la Primera República en 1873, pocos días antes de dejar la presidencia, lo promovió arzobispo de Santiago de Compostela, pues como jefe del Estado tenía esa prerrogativa. En tiempos tan convulsos, faltaban días para que concluyera la experiencia o el experimento de la Primera República, fue ratificado por la Santa Sede al mes siguiente, pero no tomaría posesión hasta más de un año después, en febrero de 1875. Su estancia en Santiago durante once años fue de una vital importancia, como vamos a ver. Baste decir que Xacopedia, que es la enciclopedia virtual del Camino de Santiago, considera a Miguel Payá, y cito literalmente, el más relevante prelado compostelano del siglo XIX y uno de los más decisivos de la historia. Gracias a sus buenas relaciones con la corona, consiguió que en 1877 el rey Alfonso XII visitara a Santiago durante las fiestas patronales. Fue la primera vez en la historia que un monarca realizó la ofrenda tradicional al apóstol. Ese mismo año, el 11 de marzo, Pío IX ya lo había nombrado cardenal, y el rey Alfonso XII volvería otra vez a Santiago en 1881. En 1878, al año siguiente en que ya Pío IX había fallecido, participó en el cónclave que eligió a Papa a León XIII, y él se identificó desde el primer momento con la doctrina social de la Iglesia emanada de la encíclica Rerum Novarum. Payá era un canovista desde el punto de vista político, liberal conservador, estricto con la doctrina de la Iglesia y su implantación única y absoluta en España, pero muy sensibilizado con la ayuda a los más desfavorecidos. Redactó muchas pastorales referentes a la situación de pobreza de los obreros, a la necesidad de que cobraran de los patronos salarios dignos y a la obligación del descanso dominical, creando escuelas nocturnas para que los obreros pudiesen aprender a leer y escribir. Dadas por perdidas las reliquias del apóstol Santiago al ser escondidas en 1589 por temor a que fueran robadas por el pirata Francis Drake, que en aquel momento estaba atacando el puerto de La Coruña y se dedicaba a saquear por distintas ciudades portuarias, él decide iniciar la búsqueda para descubrir dónde se habían escondido a finales del siglo XVI las reliquias de Santiago. Pagó de su bolsillo particular gran parte de los trabajos de investigación porque el cabildo catedralicio se negaba a dar dinero para realizar esa obra. Y de repente un día, en la noche del 28 de enero de 1879, enterrada en un espacio semiabandonado tras el altar mayor, se perfora una bóveda y se encuentra una urna. Para ver si era la de Santiago, se procedió a crear dos comisiones investigadoras, una impulsada por el propio payá y la otra por el Vaticano. Después de años de investigación, ambas coincidieron en determinar que aquellos restos eran los del apóstol Santiago y los de sus discípulos Atanasio y Teodoro. León XIII al respecto publicaría una bula en 1884 que se llamó Deus omnipotens. Miguel Payá fomenta desde entonces las peregrinaciones a Compostela a través del camino y tomó una iniciativa pionera, que fue la de invitar a todos los obispos del mundo a visitar la sede compostelana. De un modo discreto comienza a retomarse al camino de Santiago y decide construir una cripta bajo el altar mayor para mostrar al culto, a todos los peregrinos que fueran llegando, las reliquias del apóstol, realizando también una serie de obras de mejora en la catedral. Al margen de todo ello, durante su episcopado quiso recorrerse a caballo en menos de dos años todas las parroquias de la diócesis para conocerla. Reformó el Hospital de Incurables, reorganizó el asilo de huérfanas, habilitó una parte del Hospital de San Roque para personas marginadas y desvalidas y además creó el manicomio de Conjo, dotándolo de personal y de medios para asistir a los enfermos psiquiátricos. Y por todo ello fue nombrado hijo adoptivo de la provincia de La Coruña. En abril de 1886, la reina regente María Cristina, esposa de Alfonso XII, que había muerto cinco meses atrás y estaba encinta, lo nombró capellán mayor y, como tal, bautizó al hijo póstumo del rey a Alfonso XIII en mayo, el cardenal Payá. Al mes siguiente, desde 1886, el papa lo nombra arzobispo de Toledo y, como tal, cardenal primado de España. Tenía ya 76 años e iba a controlar tres jurisdicciones, la propia del arzobispado, la palatina, la del palacio y la castrense, la del ejército. En 1888 mandó leer en todas las iglesias la encíclica Libertas, sobre lo que suponía la libertad para la iglesia católica, preconizando además León XIII, que es el gran papa olvidado cuando ha sido el auténtico reformador y el padre de la doctrina social de la iglesia, preconizando esta encíclica la abolición de la esclavitud. Por ello, Payá promovió la creación de juntas locales antiesclavistas y fue nombrado presidente honorario de la Sociedad Antiesclavista Española. Voy, como curiosidad, porque quizá a ustedes les interese, a leer el comienzo de esa encíclica en la que León XIII dice que es la libertad para la iglesia. La libertad, don excelente de la naturaleza, propio y exclusivo de los seres racionales, confiere al hombre la dignidad de estar en manos de su albedrío y de ser dueño de sus acciones. Pero lo más importante en esta dignidad es el modo de su ejercicio, porque del uso de la libertad nacen los mayores bienes y los mayores males. Sin duda alguna, el hombre puede obedecer a la razón, practicar el bien moral, tender por el camino recto a su último fin. Pero el hombre puede también seguir una dirección totalmente contraria y, yendo tras el espejismo de unas ilusorias apariencias, perturbar el orden debido y correr a su perdición voluntaria. Concluyó e inauguró el nuevo seminario de Toledo mostrándose muy partidario, esto es una cosa muy curiosa, de los avances tecnológicos. Precisamente enseñó por vez primera un fonógrafo en Toledo. ¿Y dónde lo hizo? En el seminario. ¿Por qué? Porque se dedicaba a dar veladas literarias. Porque decía que al margen de los estudios teológicos lo que tenían los seminaristas es que adquirir una cultura general importante. Y entonces en esas veladas literarias le enseñó lo que suponía en aquel momento el fonógrafo como un avance tecnológico. Y también es una cosa curiosa porque ahora con la pandemia ha vuelto el tema a tratarse. Publicó un artículo que se llamaba La confesión por teléfono. Todavía no había llegado el teléfono a Toledo, pero él ya lo conocía. Y entonces dijo que no iba a ser válido confesarse por teléfono. Ahora, cuando ha pasado lo de la pandemia, precisamente también se ha estado hablando de que si se podía la gente confesar por teléfono y la Iglesia ha dicho que no. Pues bien, el Papa, esto, el Cardenal Payá, ya hace tanto tiempo sacó un artículo antes de que llegara el teléfono a Toledo hablando de la confesión por teléfono. Pero es que además, en 1890, antes de que se inaugurara el alumbrado eléctrico en Toledo, él iluminó la catedral. Empezó con el monumento de la Semana Santa, lo que causó el natural asombro porque hasta entonces no se conocía la energía eléctrica en Toledo. Y el año anterior, en 1889, ya mandó a hacer una serie de fotos en el interior de la catedral, lo cual entonces pues era harto complejo porque, aunque podía existir el flash primario, era muy difícil en espacios tan abiertos, tan enormes y tan oscuros poder hacer unas fotos que incluso quien las pueda ver podrá comprobar que tienen una gran calidad. Era rígido, estricto y tradicional en el dogma. Y, sin embargo, adoptó unas prácticas totalmente innovadoras, algunas casi del concilio Vaticano II. Dijo que los seglares tenían que participar de las actividades de la Iglesia. Y también tomó unas medidas muy curiosas, que ahora también nos pueden llamar la atención. Prohibió a los sacerdotes fumar en la sacristía, porque decía que era norma habitual de estar en la sacristía llenas de humo porque los sacerdotes se dedicaban a fumar en ellas. También prohibió a los sacerdotes fumar en las vías públicas concurridas, porque decía que causaba una mala impresión el que los sacerdotes fueran por la calle fumando y que sí que lo permitía en las casas, en los domicilios particulares y en aquellos lugares donde no estuvieran muy transitados de gente. O sea, son cosas curiosas. Yo al respecto voy a contar, me ha venido ahora a la memoria una anécdota que me pasó con el cadenal Tarancón. Cuando él formaba parte del Consejo Valencia de Cultura y yo, por distintas circunstancias, tuve que acudir al Hotel Meliá una comida en la que él estaba, recuerdo, era un hombre con sorna, recuerdo que se acercó un camarero y le dijo, Eminencia, ¿qué desea usted? Dice, yo quiero una cerveza. Y le pregunta, ¿tiene usted alguna marca en concreto de su predirección? Y le contestó con esa voz nasal que tenía. Le dijo, no me ve usted. Lo vio vestido. Y le dijo, mire, yo bebo San Miguel y fumo Montecristo. Porque él era un gran fumador de puros habanos. Además, entonces se podía, después de la comida, se fumó un Montecristo. Pues decía, yo bebo San Miguel y fumo Montecristo. Pues bien, el cardenal Payá estuvo hasta preocupado cuando le llegaban noticias de las españolas jóvenes huérfanas abandonadas que se encontraban en el extranjero desasistidas. Y como primado de España, protegió y financió en 1889 la construcción de un asilo español en Orán, donde había unos 50.000 compatriotas. Y curiosamente he podido comprobar cómo unos años atrás, en 1881, precisamente en las afueras de Orán, había un empresario de Benejama que se llamaba Ramón Pérez, que se dedicaba al negocio del esparto. Miguel Payá colaboró en la creación de la Sociedad Artístico-Musical, también con la Real Academia de la Historia y con la Academia de Infantería. Y morirá a las ocho de la tarde del día de Nochebuena, 24 de diciembre de 1891, recién cumplidos los ochenta años. Según el certificado de defunción, murió de una congestión cerebro-pulmonar. A su funeral, que fue multitudinario, acudieron José Joaquín Álvarez de Toledo, jefe superior de Palacio y duque de Medina Sidonia, en representación de la Reina Regente, el ministro de la Guerra, Marcelo Azcárraga, en nombre del jefe del Gobierno y numerosas autoridades. Sería enterrado el día 29 de diciembre ante la capilla de la Virgen del Sagrario de la Catedral de Toledo. Y para el que alguna vez tenga curiosidad, allí sigue, y allí hay una gran lápida en latín, que indica que está enterrado Miguel Payá Rico. Sin embargo, hay que tener en cuenta que Toledo, pues, la verdad que no ha sido muy generosa en el recuerdo de un cardenal tan importante. La revista más famosa de la época que había en España, que era la Ilustración Española y Americana, le dedicó un amplio reportaje con reproducción de grabados de su entierro y decía que Miguel Payá era una lumbrera de la Iglesia Católica. El diario valenciano Las Provincias, en su número del 22 de septiembre de 1891, cuando ya se sabía que estaba enfermo, publicó una semblanza del prelado. Así se le recordaba en Valencia. Y la voy también a leer, porque creo que les puede a ustedes dar una idea de lo que era, en cuanto a su personalidad, Miguel Payá Rico. Si grandes son sus condiciones intelectuales y de Gobierno, nada dejan que desear la de su carácter, sencillo y franco. Su risa es cordial y expansiva, enérgico, dentro de su autoridad, sin embargo, es a la vez moderado y prudente, rindiendo este tributo a su preclara inteligencia. De voluntad firme y rápido en sus concepciones, domina los obstáculos con su entereza y su diplomacia, y esta reconocida lo es por todos cuantos lo conocen. De exquisita amabilidad y conversación amena, su mirada penetrante revela el poderío del genio y pasma considerar lo asombroso de su memoria. De carácter independiente, jamás solicitó de Gobierno alguno mercedes ni ascensos. Su personalidad se ha elevado exclusivamente a expensas de sus merecimientos. Su vida íntima es metódica. Se levanta a las seis de la mañana en todo tiempo, media hora de oración le prepara para el santo sacrificio de la misa que oye toda su servidumbre. Después escucha el otra, y a las ocho y media se desayuna ligeramente, dedicándose incontinente al despacho de su numerosa correspondencia en unión de su secretario. Su audiencia se abre a las diez, recibiendo lo mismo al distinguido caballero que al oscuro menestral. Los bienes tenían que ser tan grandes que, aunque él en su testamento habla de que se cubra una serie de gastos de su entierro, incluso dice que a tres de sus servidores más directos se les encargue el ser amortajado, e indica en el testamento que quiere ser amortajado con suma de ciencia y de coro. Y dice que a cada uno de los que lo amortajen de su entorno íntimo se les dé 250 pesetas. Hay que tener en cuenta que en 1891 250 pesetas eran un capital, y para unos sirvientes darles a cada uno 250 pesetas denota el dinero que tenía. Y también el que nombra herederos universales a sus sobrinos, a Miguel y a José María Payá Alonso, que eran hijos de su hermano José Ramón. Y el testamento, claro, sin especificarlo, habla de todos los bienes, fincas, terrenos, posesiones, viviendas que pudiera disfrutar en ese momento. Hemos de tener en cuenta que fue patriarca de las indias occidentales, prelado doméstico de su santidad el papa, comisario general de la Santa Cruzada, vicario general de los ejércitos y de la Armada, canciller mayor de Castilla y muchísimas cosas más que sería pesado el aquí citar. Poseía, entre otras muchas condecoraciones, las grandes cruces de Carlos III, de Isabel la Católica y del mérito militar. Recuerdos. En Toledo, ninguno, ni calle, ni monumento, ni plaza, solamente la lápida, donde está enterrado. En Valencia, bordeando la fachada posterior del Real Colegio del Patriarca, donde hemos visto que estudió, hay, yo casi no me atrevería a decir calle, es un callejón. Es un callejón en el mismo centro de Valencia, porque es paralelo a la calle de la Paz, que para quien conozca la capital de la comunidad, pues sabe que es una calle céntrica y muy conocida. Pues paralelo a la calle de la Paz está la calle del Cardenal Payá. Pero vamos, es un callejón inmundo cuya parte de la derecha, pues da la zona trasera del patriarca y no hay viviendas. Y pienso yo que el Cardenal Payá, por todos los méritos que hemos visto a través de esta charla, pues se merecería un espacio urbano mejor. En el barrio de San Blas de Alicante, la parte baja, cercana a las vías del tren, a la calle Bono Barner, pues también hay una calle modesta, dedicada al Cardenal Payá. Hay una plaza, un poco más destacada, en el casco antiguo de Cuenca, que se llama así, en recuerdo a su obispo. Y luego hay una pequeña, pero muy céntrica, rúa peatonal en Santiago de Compostela, que se llama Rúa del Cardenal Payá. Y, lógicamente, pues en Benejama hay una calle muy larga que pasa por delante de la ermita de la Divina Aurora, que se llama del Cardenal Payá. Y hay también vías públicas en Onil, en Viar, en Elda, en Petrel. Pero, insisto, en Toledo, cuando fue primado de España, nada de nada. Al año siguiente de su muerte, sí que es cierto, perdón, del centenario de su muerte al año siguiente, en 1992, cuando hizo 101 años de su fallecimiento, se editó en Toledo un libro de 200 páginas, cuya autora es Pilar Tormo Martín de Vidales, que se llama el Cardenal Payá, apuntes para una biografía. Y, con motivo de celebrarse en 2011 el bicentenario de su nacimiento en Benejama, se celebró un extenso programa de actos en los que hubo conferencias, conciertos, una exposición sobre la figura del Cardenal Payá, donde se exhibían documentos relacionados con su vida en seres, el pectoral que hemos visto que él llevaba como Cardenal y como obispo, la cruz que llevaba en el pecho que se la regaló a Benejama, así como cálices que donó a su pueblo y también a Campo de Mirra y a Cañada. Igualmente, se emitió un sello conmemorativo del bicentenario del nacimiento del Cardenal Miguel Payá Rico. Y tengo que agradecer a un experto en orfebrería religiosa, como es el profesor Alejandro Cañestro, que me enviara información y fotografías de estos cálices que son de finales del XIX. Existe, además, otro más en Onil, que él regaló también a la ciudad donde nació su madre y donde él vivió, que tiene más diferencias con los restantes, y en este de Onil, que no se exhibió, sin embargo, en Benejama, aparece la firma del platero Antonio García y el nombre de Lugo, con lo cual, pues, podemos pensar que, estando en Santiago, compraría a este orfebre lucense, pues, un cáliz que luego lo regaló al pueblo natal de su madre. Y, precisamente aquí, como hemos dicho, pues, existe esa Casa Palacio, que luego ha sido rehabilitada en el siglo XX y donde se puede comprobar, pues, cómo era una familia de un poder adquisitivo grande. Allí está ahora el Museo de la Muñeca. Y, como sucede en estas conferencias, yo ya voy a ir terminando, porque, además, hemos querido acabar pronto por aquello del retorno y de que a las diez empieza el toque de queda y muchos, pues, tienen que aquí recoger en la Casa y otros signos fuera de lo que es el perímetro del término municipal de Alicante, pues, quiero insistir en lo que he dicho muchas veces, y es que, hoy en día, ¿quién recuerda o quién sabe algo del Cardenal Payá? En Benejama, en Onil, donde hay también un cuadro suyo, pero en el resto de la provincia y de España, pues, el Cardenal Payá puede sonar algo muy desconocido. Es curioso porque, cuando he hablado al comienzo de mi amigo Joaquín Navarro, de Villena, pues, precisamente, siete años antes de morir el Cardenal Payá, y esto ya no se sabe si pudo estrenarlo o no, se inauguró el tren entre Villena y Bañeres que pasaba por Benejama. Este tren, que desapareció en los años 70, 80, era de Vía Estrecha, se llamaba El Chicharra, por el ruido que hacía la máquina al andar. Era un tren que, en principio, iba a ir de Yecla a Villena y de Villena al Coy, acabó en Muro de Alcoy, pero sí que es cierto que siete años antes de morir Miguel Payá pudo volver a su pueblo en tren, cogiendo el tren hasta Villena y de allí El Chicharra, de Vía Estrecha, hasta Benejama. Y voy a concluir, pues, citando a mi admirado Cicerón con este pensamiento en la línea de que en estos cinco ciclos, pues, vamos recuperando la figura de alicantinos que duermen el sueño de los justos. Cicerón decía, la vida de los muertos perdura en la memoria de los vivos. Y creo que así es. Muchas gracias. Bueno, si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, ya que hoy hemos sido bastante ajustados en el tiempo para poder tenerlo y volver a nuestras casas, pues, nada, yo estoy a vuestra disposición. O, si no, recordaros que el mes que viene va a la conferencia a girar en torno a otra figura desconocida. Esta sí que creo que la conozco más a fondo que nadie, porque he hecho un libro sobre el mismo que estamos esperando, el que pase la pandemia, para editarlo. Es un arquitecto alicantino de Gijona, José Ibañez Baldó, quizá a muchos no les suene, aunque él ya, pues, es un arquitecto reciente, pero el mayor mérito, aparte de tener una vida, pues, interesante, es que fue el que luchó en los años 60, finales de los 50, en los años 60 y comienzos de los 70, contra el desmadre urbanístico de Alicante. Fue el que defendió una fachada litoral uniforme, fue el que combatió el que, salpicando por la ciudad, hubiera esqueletos monumentales como el del Gran Sol, como el edificio Riscal, como el de los representantes de comercio, como el edificio Alicante. Él quería otro tipo de ciudad, otra planificación, y como fue el presidente del Colegio de Arquitectos de Alicante durante bastantes años, pues, intentó con denuedo el que no se cometieran estas aberraciones urbanísticas. ¿Qué pasó? Que los tribunales le dieron la razón prácticamente siempre, pero cuando le daban la razón los esqueletos ya estaban construidos, ya estaba hecho el Riscal, ya estaba hecho el Gran Sol en su estructura, y entonces, pues, claro, lo que no se podía era demoler, porque incluso había algún edificio en el que ya se encontraba gente viviendo. Pero, en fin, es una figura curiosa de conocer, la del arquitecto José Ibañez Baldo, y será el que podamos ver el próximo mes de marzo. Así que, si no tenéis ninguna cuestión que presentar, os doy las gracias, como siempre, por vuestra presencia, y os espero el mes que viene. ¿Me vas a permitir, Juan? Al principio de la charla, no lo he dicho. Estamos en, bueno, estamos en la sala de la vida, en la sala de la vida, y, bueno, hemos tenido la pérdida de una de sus descendientes, de Pilar Altamira, que tan buena relación y tantas actividades ha hecho durante años aquí en la sede, en honor a su abuelo, a su querido abuelo, nos acompaña el hijo de Pilar Nacho, yo quiero el nombre de la sede, de la Universidad de Alicante, darte el pésame, y que sepáis que, bueno, estáis siempre en el recuerdo, porque sois presencia viva aquí en nuestra sede, y esta sala está dedicada a don Rafael Altamira, ¿no?, a nuestro alicantino ilustre. Disculpadme que al principio de la sesión no lo he comentado, pero creo que es de justicia y, además, es sentido por todo el personal de la sede y los conferenciantes que estáis aquí, que conocéis la trayectoria de don Rafael y de Pilar, también. Y de Pilar, que además... Nuestra querida Pilar. Que descanse en paz y, bueno, pues, cuando podamos, haremos algún acto, cuando podamos traer a más público algún acto de homenaje aquí en la sede en honor a Pilar. Bueno, aprovecho para aquí, que mi padre, ya sabéis que iba a quedar siempre. Pues se ha ido, pero no se ha dejado trabajo. Y entre ello, pues son dos libros que tenía pendientes todavía de publicar. O sea que yo creo que el próximo, que estaba ya en taller, digamos, pues si puede ser, cuando pase un poco o baje un poco la pandemia, presentarlo aquí, pues sería maravilloso y aprovechar para recordarla. Así que están todos invitados para cuando sea. Pero vamos, que va a seguir dando guerra. Bueno, pues sí. Yo además quiero añadir, porque tuve la suerte, como Nacho lo sabe, de conocer a su madre en el Instituto Alicantino de Cultura, Juan Gil Alver, y aparte de ser una persona inquieta, una persona del mundo de la cultura, una persona, además, multidisciplinar, una señora, una persona muy agradable, muy digna, pues, muy digna descendiente de Rafael Altamira, que como tantas veces ha nombrado en estos ciclos, pues es el erudito más importante que ha tenido la ciudad. Yo ya hablé, y allí estaba Nacho, en cierta ocasión en Campello, de Rafael Altamira, y aquí, si no hemos hablado de él, es porque este sí que es de los alicantinos ilustres, no de los otros alicantinos ilustres, sino que Rafael Altamira, por méritos propios, es muy conocido, ha sido muy tratado, muy estudiado, e insisto, el mayor erudito que ha podido dar la provincia de Alicante. Y con él, pues, hay otros, como Miguel Hernández, como Azorín, como Gabriel Miró, que no forman parte de estos ciclos, porque hay algunas personas que me dicen «¿Y por qué no habla usted de Gabriel Miró?». Es que Gabriel Miró está sobradamente estudiado y sí que forma parte de los alicantinos ilustres, no de los otros alicantinos ilustres, y es el caso también de Rafael Altamira, aunque siempre es bueno, y más teniendo a descendientes suyos aquí, pues el recordar aspectos de su figura. Muchísimas gracias.